Mi amor, quería pedirte una cosa. ¿Puedes dejar de decir sí? En cinco minutos nos vamos a enterar si vamos a ser padres o no. Y quiero que afrontemos esto de una manera ruta. Así que relájate, por favor. Estoy relajado, no te preocupes. Además, ser padre o no, tampoco es algo que te cambie tanto la vida. No nos volvamos locos. Y yo estoy preparado para lo que sea. ¿Me oyes, Valeria? Positivo, negativo, lo que sea. Que dé negativo, por Dios. Yo no estoy preparado para ser padre. Si ni siquiera estoy preparado para ser yo, ¿cómo voy a ser padre? No voy a poder. Yo no tengo instinto paternal, ¿no? No está en mi ADN. Si veo a los padres con sus hijos en la playa y están todos amargados, deprimidos, con una cara de culo que les llega hasta el suelo. Parece que están pidiendo a gritos que llegue un tsunami y acabe con todo. Por eso se pierden tantos niños en la playa. Mira, en otros sitios no se pierden tantos, pero en la playa constantemente. ¿Y por qué? Porque los padres los pierden a posta. Anda, hijo, vete a hacer castellitos de la niña a la orilla, que papá se va a descansar un poco. Y papá, claro que se va. A otra playa, a otra ciudad, a otro país. Yo no puedo hacerme cargo de la vida de otro a mi edad. Y yo tengo planes, tengo proyectos, tengo inquietudes, tengo lumbalgias. Yo no puedo ser padre. Diego. Sí. Mi amor. Sí. Quería pedirte una cosa. Sí. ¿Puedes dejar de decir sí? Ok. En cinco minutos nos vamos a enterar si vamos a ser padres o no. Y necesito que te tranquilices. Ok. No, no, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Sí, sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. No me olvides. Sí, sí, sí. Total, sí. Si ser padre o no serlo tampoco es algo que te cambie tanto la vida, ¿no? No nos volvamos locos. Además, yo, Valeria, estoy preparado para lo que sea, ¿me oyes? Positivo, negativo, lo que sea. Que de negativo, por Dios. Yo no estoy preparado para ser padre. Si ni siquiera estoy preparado para ser yo, ¿cómo voy a ser padre? ¿No voy a poder? Yo no tengo instinto paternal, no está en mi ADN. Si veo un bebé por la calle y no me produce absolutamente nada. Indiferencia pura. Los bebés no me gustan. Y yo tampoco les gusto a ellos. Yo he nacido para ser hijo, no para ser padre. Si veo a los padres con sus hijos en la playa y están todos amargados, deprimidos, con una cara de culo que les llega hasta el suelo. Parece que están pidiendo a gritos que llegue un tsunami y acabe con todo. Mira, por eso se pierden tantos niños en la playa. En otros sitios no se pierden tanto, pero en la playa constantemente. ¿Y por qué? Porque los padres los pierden a posta. Anda, hijo, vete a hacer castillitos de arena a la orilla, que papá se va a descansar un poquito. Y papá, claro que se va. A otra playa. A otra ciudad. A otro país. Yo no estoy preparado para hacerme cargo de la vida de otro. A mi edad. Yo tengo planes. Tengo proyectos. Tengo inquietudes. Tengo lumbalgias. Yo no estoy preparado para ser padre. A ver, mi amor, los dos decidimos no tomar precauciones. Igual inconscientemente estábamos deseando que algo pasara. No, 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 no empecemos con Freud. Con Freud no, ¿eh? Inconsciente fuiste tú que dejaste de tomar las pastillas. Bueno, tú te podías haber puesto un preservativo. Odio los preservativos. Y se pierden segundos clave de concentración. Ya bastante cuesta arrancar. Bueno, pues haberla abierto antes. Eso es como tentar al destino. Es como celebrar el gol antes de chutar al penalti. Lo siento, perdona. No. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás nerviosa? No, mi amor. ¿Seguro que no estás nerviosa? Diego, de verdad, ¿en qué idioma te lo tengo que decir? Estoy bien, no estoy nerviosa. Tengo muy claro lo que quiero. No tengo ni idea de lo que quiero. Ay, yo no sé si quiero ser madre. Esto es muy fuerte. Es que no sé si es el momento. A lo mejor más adelante, cuando cumpla 60. Ah, ¿por qué la naturaleza es tan injusta con nosotras? ¿Por qué no podemos ser como ellos y tener hijos cuando nos dé la gana? Es que yo siento que no estoy preparada. ¿Pero estaré preparada alguna vez? A lo mejor es el momento de asumir que no quiero ser madre. Es que yo no sé si tengo instinto maternal. ¿Me haces una mujer horrible? ¿Estoy traicionando a la mujer como colectivo? ¿Me estoy traicionando a mí misma? A ver, la cosa es que... Es que yo veo un bebé y a mí... A mí me gusta. Me gusta cogerlo en brazos, jugar con él, mimarlo, achucharlo. Pero diez minutos. Después necesito mi espacio. Siempre he sido una mujer independiente, con tiempo para mí, con inquietudes, dinámica. ¿Alguien me puede decir cómo se puede ser dinámica con una sanguijuela pegada a ti desde el día en el que nace? ¿Por qué un hijo es eso? Un ser que te chupa la energía hasta que se independiza. A los 38. Con suerte. Tengo miedo. La verdad, yo no quiero ser madre. A mí no me das la razón como a los locos, ¿eh? Está bien, pues no tienes razón. ¡No! ¡Se ha callado! No es una preciosidad. La verdad es que es bastante feo. Bueno, tu cariño tampoco eres gran cosa, ¿eh? Pero honestamente, yo esperaba algo más... más bonito, más armónico. Es como asimétrico. ¿Qué pasa? Soy un monstruo, ¿no? Un poco sí. Claro, claro. Las madres ven a sus hijos guapísimos si yo miro al mío y me parece feo. Pero es que no tiene nada especial. El pelo que tiene es una mierda y tiene la cabeza como medio deforme. A mí me parece guapísimo. Tú tienes un sentido de la estética lamentable, cariño. Mentira. ¿Verdad? Solo hace falta ver cómo vas vestido. A mí me gusta cómo voy vestido. Claro, y por eso te gusta nuestro hijo, pero míralo bien. Míralo. Es un espanto, cariño. Es igual que tu madre. No le hables así de su abuela. Hace tres meses, no entiende nada. Lo entiende todo. ¿Qué va a entender? Entiéndete. No entiende una puta mierda. ¡Ay, qué palabrotota ha dicho mamá más fea! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué palabrotota más fea! Tú no haces casas, palabrotototas de mamá, cariño. No hagas casito en mi vida con estas orejitas tan pequeñas que tienes tú. ¡Ay, qué palabrotota más fea! ¡Ay, mi chico! ¡Uy! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Está ahí mirando como el imbécil de su padre le trata como si fuera gilipollas. Valeria en la vida había escuchado a una madre hablar así. Claro, porque la maternidad convierte a todas las mujeres en bobas. Les nubla el raciocinio. Es como si tuvieran un pañal lleno de caca blandita color mostaza en la cabeza. ¿Color mostaza? Sí, color mostaza. Ser madre no te da impunidad para convertirte en un ser absurdo que solo habla idioma bebé. Por favor, no hay que perder la objetividad. Ah, si te sale feo y sin gracia como esto que tenemos aquí, pues, chico, te tienes que dar cuenta y decir bueno que se le va a hacer salió mal. ¡Ya está! Si tenemos otra vez hay suerte y sale mejor. Pensar así no te convierte en una mala madre. O sí. O sí. O sí.